Nuevo Ministro de Economía, el hombre de la semana, el hombre del día, y está aquí esta noche en A Dos Voces, primer reportaje en la televisión argentina, Hernán Lacunza. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. El destino lo puso ahí, ¿no? Como Ministro, en medio de una situación de país delicada. Sí, una situación compleja, las transiciones, los periodos electorales en Argentina suelen ser complejos, desafiantes. Este no es la excepción, como hemos visto, el gran cambio la semana pasada fue el resultado de las elecciones primarias. Así que, bueno, esta semana hemos empezado un diálogo con todas las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo sobre ciertos consensos, que obviamente todos compitamos en la arena electoral para octubre, pero que estemos de acuerdo en no poner en juego, no poner en riesgo la estabilidad. Ministro, el día, bueno, el sábado, ¿cómo fue? ¿Lo llamaron? ¿Lo llamó Macri? ¿Cómo fue esa intimidad? Me llamó la gobernadora María Eugenia Vidal, yo estaba al mediodía, me preguntó, bueno, me dijo que había estado reunida con el presidente, también con Horacio Rodríguez Larreta, y que, bueno, había, que Nicolás Dujovna había presentado la renuncia, había empezado mi nombre para reemplazarlo. Inmediatamente le dije que, por supuesto, estaba a disposición. Me parece que cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano para el servicio público, no hay espacio para especulaciones personales. Y ahí mismo me pasó con el presidente, que estaba al lado, y, bueno, me invitó a formar parte de su gabinete, a hacerme cargo del Ministerio de Hacienda. Y yo estaba en el interior del país, pasando por el fin de semana, y, bueno, vine en el avión y a la noche ya empecé a trabajar. Ya empecé a trabajar. Sí, Ministro, escuché usted hablar de estabilidad, Alberto Fernández, cuando todo el mundo habla de mantener la estabilidad, ¿qué es mantener la estabilidad en la Argentina de hoy? Hoy es el tipo de cambio, como la primera caja de resonancia de cualquier tensión financiera. Sabemos que por historia, no porque seamos genéticamente distintos a los ciudadanos de otras partes del mundo, pero aquí por historia el tipo de cambio, el dólar, coordina mucho las expectativas y eso se transmite rápidamente a los precios. Entonces, cuidar a los argentinos, que fue el mandato que me dio el presidente cuando me invitó a formar parte de su gobierno, tiene mucho que ver con poner sosiego, con poner certidumbre, en primer lugar, sobre el tipo de cambio, y una vez que hayamos estabilizado ese frente, poder ir hacia otros objetivos. El día lunes estuvo reunido ahí en la Quinta de los Abrojos, ¿el principal argumento fue este? Sí, el principal objetivo, estuve también con, bueno, estaba Marcos Peña, Rogelio Frigerio, también la gobernadora, el presidente, la condición de primer orden, el objetivo de primer orden, el bien público más importante que puede proveer el Ministerio de Hacienda en un periodo electoral, es esa estabilidad. Y eso fue lo que me pidió el presidente, obviamente, para que, bueno, después cada... y abrir el diálogo como instrumento para garantizar esa estabilidad con las fuerzas de la oposición. Gracias. Gracias.